Estos días Madrid acoge la Feria Internacional de Defensa, el evento más importante de este sector en España, que celebra su segunda edición en las instalaciones de IFEMA. Más de 300 expositores se congregarán hasta mañana viernes en los pabillones 8 y 10, en una cita sumamente relevante para el desarrollo económico y tecnológico de la industria nacional vinculada a la defensa y la seguridad. Estas ferias tienen una importancia muy grande para las empresas del sector, para el conjunto del sector diría yo, porque ponen en contexto y en conexión a las empresas que estamos fabricando, que estamos innovando, que estamos trabajando en proyectos para las Fuerzas Armadas y para lo que es el mundo de la defensa y la seguridad, con nuestros clientes reales, potenciales y también con el resto de partners del sector. Entonces yo creo que esto ayuda a crear un ecosistema, a tener una visión clara de cuál es el estado del arte de la industria, y a generar un montón de contactos, un montón de acciones de networking y de conexión entre unos y otros, que al sector ayuda mucho. Yo creo que después, además del COVID, se esperaba con muchas ganas esto, y genera muchísimo valor para todos los que estamos en la feria, desde luego. Aunque muchos de los expositores ya participaron en la primera edición de Feindev, otros acuden por primera vez. Hemos decidido venir porque hemos visto el listado de expositores, coincide que hay muchos clientes ya nuestros aquí, y bueno, para reforzar nuestra imagen con ellos y captar otras empresas que todavía no son clientes, claro. Bajo el epígrafe de tecnologías para una sociedad segura, los principales sectores del sector y delegaciones de todo el mundo se unen para compartir experiencias y buscar sinergias, favoreciendo la internacionalización de las empresas de nuestro país. En esta feria das a conocer el producto español y lo das a conocer a todo el mundo. Las a conocer que somos capaces en España de llegar a unos desarrollos que antiguamente solo estaban conceptuados para Estados Unidos o otros países que no fuera España. Es necesario salir fuera, pero en España somos buenos, tenemos empresas muy punteras en el mundo. Yo creo que es muy importante, y este sector creo que es estratégico absolutamente, por el componente que tiene de innovación, de soberanía nacional, ser capaces de desarrollar tecnología española fabricada, ideada y desarrollada en España, que a través de trabajar con las Fuerzas Armadas y con las instituciones españolas, luego podemos proyectar al mundo. Esto genera empleo de altísima calidad, genera una atracción industrial, nosotros tenemos muchísimos partners, socios, con pequeñas empresas de distinto tipo que colaboran con nosotros, y esto genera tecnología propia para nuestro país, capacidades que son competitivas, la capacidad de que España se convierta en un exportador de valor y no solamente en un receptor de este tipo de soluciones, y al mismo tiempo genera empleo de alta cualificación. Con lo cual yo creo que es un sector que sí o sí, dentro de esta recuperación que todos esperamos, tiene que ser estratégico sin duda. Además del sector empresarial, podemos encontrar espacios para la promoción de la cultura de defensa. Los tres ejércitos, además de otro tipo de unidades, muestran sus virtudes a la ciudadanía. Asimismo, el evento cuenta con un ambicioso programa en el que expertos nacionales e internacionales debatirán sobre los retos en Europa y regiones adyacentes, abarcando alianzas y cooperación internacional. Se espera que estos días más de 20.000 visitantes pasen por Feindef, feria que aspira a convertirse en todo un referente a nivel europeo.